Pues sí señores, aquí estoy en el lugar de la noticia. Aquí fue el gran reencuentro de los actores de Café con Aroma de Mujer en la versión del año pasado, que en Colombia no le fue bien, pero internacionalmente está siendo un éxito en todos lados por Netflix. Aquí fue en este lugar donde ellos se reencontraron. Subieron las mejores fotos del reencuentro. Y Katherine Vélez compartió con sus seguidores y les dijo que les iba a dar más detalles de la telenovela. Les cuento que me acabo de encontrar con varios de mis compañeros y amigos de Café. Brindamos por ustedes porque son quienes tienen a Café con Aroma de Mujer en el primer lugar en más de 19 países en Netflix. Así que mi manera de decirles gracias es ¿Qué quieren saber? Pregúntenos sobre la novela, el personaje. ¿Qué quieren saber? Pregúntenos. ¿Una segunda temporada de Café? Bueno, eso no lo sabemos todavía, pero en el mundo de las nuevas plataformas todo es posible. Así que ojalá nos veamos otra vez. Sí teníamos posibilidad de improvisar. De hecho, la escena, por ejemplo, en la que nos tomamos los aguardienticos en el ascensor, esa se la propusimos al director que los dos... Bueno, les cuento que antes de arrancar la novela, yo me fui a la zona cafetera, a conocer cómo era el proceso, a hablar con recolectoras y recolectores y me enseñaron muchísimo. Lo más difícil de grabar en exteriores es alejarse de la familia porque a veces pasan semanas y semanas sin ir a la casa. Pero grabamos en una zona tan linda que es la zona cafetera que solo puedo agradecerle a la gente de allá e invitarlos a... Ustedes la están viendo en otro lugar del mundo. Acá fue Con Aroma de Mujer, la nueva versión. Ustedes saben que yo prefiero la del 94, lejos.